Los alumnos del Liceo Baldomero Lillo realizaron una serie de investigaciones relativas al reciclaje en la Feria de Lota, donde abordaron temas como el qué hacer con las toneladas de desecho hasta el rescate de semillas desde la basura. Catalina Cierre es una de las alumnas que viajará a Dubái. Dijo que representarán a Chile en la premiación que se va a desarrollar en la COP28 y además detalló parte del proyecto. Que es básicamente hacer un centro de investigación en nuestro liceo para poder tratar los residuos orgánicos que salen de la Feria de Lota. Sabemos que la Feria de Lota genera muchos residuos orgánicos que podríamos utilizar para mejores cosas. En este caso nosotros queremos hacer compost, queremos germinarlas, queremos hacer pellet para después poder nosotros regalar las plantas que hagamos a las juntas de vecinos. La profesora del Liceo Baldomero Lillo, Olimpias y Fuentes, destacó el trabajo que sus alumnos realizaron con las más de 4 toneladas que genera la Feria de Lota diariamente. Agregó que han presentado varios proyectos, sin embargo ahora podrán llegar a la COP28. Dijo que este tipo de trabajo son motivan a los estudiantes. Tremendamente significativo, ¿cierto? Durante el próximo 1 de diciembre los estudiantes lotinos recibirán su premio en Dubái desde las máximas autoridades medioambientales del mundo. ¡Gracias!